buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a un nuevo gameplay de cyberpunk hoy va a ser nuestro gran día el día para el que hemos estado preparándonos vamos a entrar al con peki plaza el hotel más grande de toda night city y le vamos a dar el palo a yori nobu este gran golpe que llevamos días y días preparando y vamos en un de la mano uno de los vehículos más sofisticados que existe en esta ciudad ya tengo ganas de que empiece bienvenidos a bordo del servicio de la main con de la main deje todos sus problemas en la puerta eso es lo que voy a hacer no veo motivos para emplear expresiones malsonantes así y aquella vez que quise contratarte para la despedida de soltero de mi primo por desgracia no aceptamos ese tipo de contratos calla y arrancar máquina durante tres meses eso ya es agua pasada marcha de la verdad que no tengo ni idea de verificar las identidades de todos los clientes conecten sus enlaces personales por favor vamos a conectarnos no tengo ni idea de que este servicio es tan tan caro esos taxis gracias paquete excelsior activado me gusta esto cada vez es mejor porque está hasta emocionado en tantas ansias pero mira esto guau conduce solo discúlpeme pero no parece que no parece que se encuentre en peligro inminente pues no ya neta puede arrasar a un ejército de ninjas de arasaka si es necesario que más se incluye este servicio el excelsior que no se incluye con cuenta me calvito completa incluidos transporte y eliminación de los restos mortales del cliente en caso de fallecimiento a bordo hombre gracias la cosa se puso sonría un modo de combate no es sí legal ese modo de combate es legal por supuesto que si la segunda enmienda lo respalda mientras permanezcan a bordo tienen pleno derecho a aportarme y utilizarme de ex no ha reparado en gastos de ex no escatima al menos tenemos idea de dónde terminará su 65 por ciento tengo ganas de ver esta limusina en las ligas mayores porque te importa tanto lo único que te importa tan barato le ha salido a dex un traje y una limusina no sé jack parece que estás perdiendo tus nervios de acero pues a mí me parece que eres tú quien tiene un problema actúas como si saliérsemos de fiesta no vamos de camino a una fiesta jack vamos a dar un golpe de los grandes y la saca a nuestro destino en serio crees que soy tan superficial déjame que te explique algo toda mi vida la pasa en la mierda y no pienso regresar no te preocupes estoy seguro que va a salir bien y bajas llegando a limpiarse con una lija nos queda ya a poco para llegar al hotel escucha he montado una línea directa para guiaros en el compec y v llama a jackie a ver si tenemos sincro más vale prevenir vamos a llamar a jackie y bien hay interferencia di algo los mayores agravios se hacen por no satisfacer las necesidades es filosófica aristóteles eso es que me recibes si ya te escucho pero de ahí entender lo que dijiste aunque parece interesante porque no le das una vuelta e intentas pillarlo quizá luego alto y claro te recibo alto y claro perfecta la textura pero mejor que sí seguimos en contacto gracias por elegir los servicios desde la mail y mucha suerte esperaré a que regresen aquí mismo eso espero ya estamos aquí nada de cañones casi se me pasa tenemos que dejar la arma no podemos entrar con armas en el hotel ahora le jari espero que la guarde bien no espera deja que tome el cabeza plana en el cabeza plana casi se me olvida road bueno por lo menos lleva ya que estamos delante recuerda la reserva está a tu nombre habéis venido a reuniros con haji metaki repre de tec militar los documentos son para el cabeza plana bienvenidos al antes de aquí plaza déjamelo gracias tiene buena pinta bienvenidos al con peki plaza por favor pasen en fila india si como digas pendejo espere detectó algo ha detectado el maletín no pueden decirme por qué han traído equipo militar a las instalaciones del con peki plaza somos traficantes de los traficantes de armas mierda disculpe ha venido a ver a takizan correcto si así es por favor acepte mis disculpas por la confusión no pasa nada chico de oro solo será un momento señor mierda está afectando a mis implantes adelante está chapado en oro esto sigue el lujo vamos a hablar con la recepcionista y acaso saludos y bienvenidos al con peki buenas noches tenemos una reserva tenemos una reserva por supuesto un momento por favor de acuerdo la reserva está a nombre de victorino habitación doble una noche correcto así es perfecto procederé a notificarle su llegada a takizan no 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 mierda eso no mola no forma parte del plan entretén la uve que pare eso no será necesario eso no será necesario estamos muy cansados puede esperar un poco más señorita tiene idea de cuántas horas viajamos 18 horas desde nueva barcelona nueva barcelona está aquí porque un ciber psicópata decidió volarse en pedazos en la terminal oh qué pesadilla por supuesto lo entiendo se alojarán en la suite lápiz lazuli en la planta 42 ah una pequeña formalidad más por favor validen sus chips SID uff deseo el honor Harry gracias Ramón espero que funcione todo parece en orden les desea una agradable estancia gracias mejor nos vamos mejor sí vale son todos los trabajos en serio algo había que inventarse wow es realmente impresionante no está mal no es grande cómodo no como el hotel que usamos para la convención en Zurich se le ha ido a la vida no hace falta eso Jack para ¿qué? ¿me lo estoy tomando en serio? no sé tío has sido muy fuerte son muñecas bienvenidos al compec y plaza no hacemos reservas entre semana pueden sentarse en cualquier mesa disponible perfecto o en un taburete en el bar si así lo prefieren aquí podría traer a Misty cuando terminemos el trabajo estoy viendo alguien en el fondo ve a la habitación Jack y ahora te veo no pasa nada si echamos un ojo dentro mames parezco un pinche vendedor ambulante con esta maleta y de ellos y de ellos me suena sospechoso es increíble lo bien modelados que están los secundarios no hay dos iguales cuenta con mi apoyo volvemos a la misión no quiero despistarme joder Jack ya ha subido nos lleva directamente a nuestra habitación a la planta 42 wow será una cámara una pantalla ¿o habrá plantas? hey ahí está Jack hola no he tardado tanto no te quejes vale no se está señalando la habitación son rusos será un Bach un T-Bach vale en vistas de Night City ya voy ya voy ya voy Ramón no está mal es alcohol no voy a ver con la misma por leante no la elegí por su elegancia ofrece un acceso rápido al residente y los servidores sí, sí me acuerdo aquí está nuestro amigo encender la cabeza plana y buscar la entrada a los conductos parece sencillo la sencillez en ocasiones es difícil de dominar Marco Aurelio Aristóteles ¿a quién le toca? a una servidora esa es mía ¿dónde está el hueco? activa el escáner y echa un ojo me gusta el baño vale lo tengo localizado esta lejilla ahí lo llevas bien Jackie ¿cómo va el cabeza plana? aquí está vamos a verlo ratita ratita vale me imagino que lo está controlando a distancia de abajo anda que si se no se llega a olvidar cargarlo como el móvil vamos a ver se atascó coge el pinche de control voy a vincular tus kiroshi a la vigilancia para que puedas guiar el bot dame el chico te estoy conectando a la vista de cámara puede que te desorientes un poco pero tranqui esto se pone emocionante que poco ha durado vale tengo visión clara vale están aquí todas las personalidades importantes de night city hay un montón de seguridad vale menos mal que te camuflaje óptico quizás por eso el guiño hay de okohima es todo lo que prometemos lo intentaremos es todo lo que puedo vale puedo acercar el zoom vamos a ver si puedo mandarlo aquí está la rejilla es muy muy sigiloso buen perro ok cabeza plana adentro no han visto ni carajo a la siguiente cámara vale esta habitación la están limpiando porque la dirigió a la camarera de piso que lo encontró con una nota perdón por el desorden vale esta habitación es igual que la nuestra está ahí eh back tengo un problema ¿y ahora qué? camarera de piso delante hay que distraerla ah veamos que hay en la sobra vale allá voy bien ya sabes ¿qué me dices de la tele? te digo sigue buscando es que se aloja en el ático ¿un old projector quizás? los tíos no siempre están solteros porque no vale llevará trajes caros pero en el fondo es un macarra siempre pensando en montarse el terrario tiene que tener un panel de control permíteme dudarlo un air refrigeración el terrario tiene un controlador de temperatura y calidad de la aire ¿estás dejando lleno de manchas? si conecta ahí el cabeza plana vale vamos a llevar al perrito para allá vamos no son capaces de verlo habrá desactivado el control de temperatura si ha pasado algo con el terrario ha funcionado madre mía aún no has visto nada de lo que cuestan estas cosas no te pares no es momento de elogios vale vamos a llevar a al robot así entre rejilla ventilación pobrecilla se van a comer todo el marrón ok el residente está detrás de esa puerta el cabeza plana puede forzar la cerradura vale estamos en una habitación de seguridad vamos a forzar la puerta vamos a ver cómo se comporta parece que tiene problemas mierda tiene que haber otro modo deja que piense hay otra cámara al otro lado de la puerta pero está desactivada ¿quieres que la active? sí busca un puerto de videovigilancia vamos a ver qué encontramos no tengo el puerto ok que el cabeza plana se conecte vale ya podemos cambiar de cámara ahora cambia a la otra cámara el residente está dentro según lo planeado se me hace raro que el hotel solo tenga un runner un residente decente vale más que 10 del montón ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hacemos? neutralizarlo usa el cabeza plana para conectarnos a él voy a ultracongelarlo con un daemon jerga antigua no preguntes el residente no se dará cuenta voy a conectarme directamente a su silla no se enterará de una mierda podrías pasar con un tanque por aquí y no notaría ni un zumbido está fuera de este mundo pero tienes que llevar al cabeza plana allí primero hay que encontrar algo en esta habitación el conducto une las dos habitaciones parece vamos a averiguarlo ahora cambia a la otra cámara de acuerdo hay que ver por dónde entrar envía allí al cabeza plana y luego cambia a la segunda cámara perfecto vamos muchacho pobre diablo la bronca que te vas a llevar conecta la cabeza plana a la silla v conectando vamos no se entera de nada adoro estos daemons entrando en la red principal del compre tú continúa y desconecta dios santo esto parece un coito gracias un poco colorado un poco mareado nada más como vamos de tiempo estás ahí si si estoy aquí hoy el hielo es más tocho de lo que pensaba me llevará un par de horas atravesarlo unas horas no puedes apurar el trámite quieres que me reviente el cerebro poneos cómodos y disfrutad de la flamante suite gracias eso haré v tú relájate si descansa mirando a este pez vale hemos subido a nivel esperaremos unas horas mirando al pez unas horas después ¿tú qué opinas? ¿por qué no dejo todo? ¿quién dejó qué? Yorinobu Arasaka hablo del buen vivir no es nada nuevo no sé solo me puse a pensar es que piénsalo lo tienes todo ¿no? edis educación con el chasquido de sus dedos tu padre puede convertir el planeta en un pinche páramo nuclear tú tomaste el mismo camino ¿no? ibas por ahí con los valentinos disparando plomo y luego te piraste que no es lo mismo Haywood no es un pinche palacio en Japón no tenía opción y pagué el precio por eso ¿te acuerdas? tres balazos al pecho creo que uno sigue en el pulmón izquierdo no me pongas al mismo nivel de ese hijo de puta pinche turista turista o no acaba de entrar en el vestíbulo volvemos al lío seguridad del ático neutralizada vamos allá algo rápido y sencillo salud vamos don Ramón vamos vamos a suite llorino con la planta 100 no vale pillados no está mal ser heredero del imperio arasaka chicos centraos la caja fuerte para que toda la seguridad que vimos el otro día está desactivado supongo que está en una zona sin cobertura lo recupero en nada vosotros a lo puesto ahí bajo el suelo busca un interruptor perfecto vale está en su cama estará en la meseta de noche aquí está el interruptor voy 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 y ahora que conecta tu enlace ya los ricos voy al fin un segundo tanto planear para esto qué lento carga tenemos compañía en el aire no sé quién es esto es un hervitero todo el personal está de acá para allá esto no me gusta ¿cuánto falta a ti? mierda llorinobu va hacia el ático ya la chingada ábrela ya casi está hecho cojonudo vale a ver déjame ver reliqui intacto integridad del biochip al 100% perfecto vale vale esto debe ser para equipo de mantenimiento o el mismo balonista de nadie y una bien jodida cuál es el plan esperamos ya han llegado están en el helipuerto y vienen hacia aquí ¿de qué carajos están hablando? balonista de nadie ¿quién viene? no no me jodas esto no puede estar pasando ¿saburo Arasaka? su padre el emperador no mames otra pinche leyenda calla no creo que esto esté insonorizado yo tampoco dios santo hemos llegado justo en el mejor momento menos mal que nada podía salir mal uff pensará que somos un programa de la tele adiós uno menos por poco pues sí podría habernos descubierto pero no fue así ahora cállate vaya encuentro más frío entre un padre y un hijo ¿no? ¿te quieres callar? vale se ha ido también el cyborg el hijo le robó al padre lo que nosotros llamamos en esta maleta y quien roba un ladero tiene cien años de perdón que no El futuro de nosotros... ¿Nosotros? ¿Nosotros? ¿Nosotros has algo de miedo? No estoy pensando en mi vida. ¿Y si mismo esto? ¿Dónde hay un día? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tu padre, Yorinobu? ¿Tu padre, Yorinobu? De aquí no sale nadie. Gracias por ver el video. Vale, se van los tres. Es la oportunidad de salir de aquí, pero por el helipuerto. ¿Qué coño acaba de pasar ahí? Yorinobu se ha cargado a Saburo. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? ¿Tú crees? Ay, Dios mío, estamos jodidos. ¿Qué comes que adivinas? Vale, vamos al helipuerto por donde ha venido el padre. ¿Están clausurando el edificio? Vale, tengo algo. ¿La ventana ya? Vale, esto está chapadísimo. Vamos a esa ventana. Vamos ya aquí, que te pesa el culo. Se ha despertado el laner de seguridad. ¿Qué caída? Y yo bien. Mierda. No veas para abajo. No suelte la maleta. Joder. Vale. ¿Nos habrá visto? Joder. En el plan perfecto. ¡Ay, cabrón! Por poco. ¡El relic! ¿Cómo está? ¡Puta madre! Esto no se ve nada bien. ¡Jackie! ¡Te estás sangrando! Luego ves qué pedo contigo. Checa el relic. Receptáculo despresurizado. Integridad del biochip al 94%. Bueno, no está tan mal porque es el peor. ¡Seguemos tanto, carajo! O sea, contra reloj, ¿no? Vamos a llamar a Evelyn. Aquí pasa de todo. Y bajando. ¿El qué? ¡Mierda! Vale, escúchame. Solo hay una cosa que podáis hacer. ¿El qué? Uno de vosotros tiene que conectarse el relic al puerto neuronal. ¿Qué cojones me estás diciendo? El relic no puede estar aislado. Hay que alojarlo en un entorno seguro. Pues alguien lo tiene que hacer. Y tú estás helido. Hay un sorteo. Llevo todas las papeletas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se le ha conectado él? ¿Estás bien? No sé. Creo que sí. No siento nada. Al volver, sacamos el relic y hacemos un escáner cerebral y un barrido. Pero primero, tenéis que largaros de allí, joder. En eso estamos. Del amé. El coche no se llama. Estamos cerca. Ponte abusado, ¿entendiste? Abusado. Desde luego, señor Wells. Más vale que sí. Tenemos que llegar al recibidor. Como sea. Solo así llegaremos a la cochera. No tenemos armas. ¿Qué es la chica? Ahora largámonos aquí. Atención. Se ha iniciado un código rompo en el edificio. Está asegurando la planta. Despejado. Por favor. No te metes. Que no te vean. Todo despejado. Vamos para allá. Si era un simuláseco. ¿Qué te ha metido en el agua? El residente ha localizado al residente y un bot de combate, modelo cabezanbrado. Los drones se han topado con amenazas en el ático y han abierto fuego. Yorinobu Arasaka ha sido evacuado de las instalaciones. Repito. Yorinobu Arasaka ha sido evacuado. ¿Qué coño está pasando ahí? No pinta nada bien. Vale. Cuidado. Tranquilo. A dormir. Perfecto. Ya que se han cargado del otro. Me tomaría una copa. Entendido. Por favor, permanezcan en sus habitaciones y sigan las instrucciones del personal. Bueno, yo creo que este es un buen momento para guardar, para salir y para vernos en el siguiente episodio de Cyberpunk. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!